Buenas, buenas, buenas! Si, si señores, acá estamos con un nuevo Deck Profile de Yu-Gi-Oh! Si señores, ¿con él? Con el campeón, bueno, el regional del pasado 21 de septiembre, el regional de Lima, Buenos Aires Muy bien, felicitaciones, un crack en la materia ¿Qué jugaste esta vez? Jugué Ritolis ¿Querés contar tu matchup? ¿Querés mostrar el Deck Profile? Cuenta un poco los matchups, jugué Ronda 1 contra Whitewoods Nada, es un matchup bastante fácil para el mazo, las interrupciones que tiene no hacen mucho contra Ritolis, así que fácil Jugué contra un Sprite, ese costó un poco más, las obligaciones cuesta bastante, justamente jugando una versión por Raker Hay que robar en combinaciones y bueno, pero bueno, 2-1 se pudo sacar adelante ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jugué contra un Branded, ya acá no recuerdo muy bien el orden También 2-1, me ayudó mucho Shifter ahí para armar un Puppet Lock, porque no juego Huntraff, así que... 8 rondas, ¿no? 8 rondas, 8 rondas ¿Qué más? Dije, bueno, un Mirror Match, también fue bastante, se clavó en una de las dos, así que eso solucionó un poquito el match Gané el primero, el segundo se clavó y de ahí no hubo mucha complicación Jugué contra un Snake Eye, Farrakhan, Fiesme Una combinación ahí, una ensalada interesante, pero nada, Shifter ahí ayudó bastante Shifter, ¿qué carta? Igual en el primero tiré Shifter, me clavé, me mató, el segundo... no me acuerdo si tiré... no, el segundo no tiré Shifter Simplemente dejé protos al atributo y en terceros y tiré Shifter Y fueron dos Shifter, pero bueno, eso está en el Future Match, que ya lo van a poder ver Y ya, Shifter ahí fue la carta del match Por acá arriba le vamos a dejar el Future Match El Future Match, no sé cuándo ni quién se encarga de subirlo, pero va a estar, va a estar porque lo grabaron a todos, así que... Contra un Jugué, el Fiesme, la siguiente ronda fue 2-0 Empecé yo, logré dejar el combo a través de varias handtraps Y en el segundo abrí dos Warbreakers, resolví la Emily y lo dejé sin mes Tenpai, también Nada, matcha también fácil, pero además por el tema de que el juego protos es el atributo de fuego Y no de bajar fechas, así que fue... Aunque no lo logré resolver, tener esa herramienta la verdad que es un free win contra ese match Y robar Shifter hace que no te mueras contra ese match, así que también fue bastante importante Y... no me recuerdo si estoy... Ah sí, bueno, la final que fue contra un Orkust, Horus, Fiesme, Skastira, tipo, todos los de Shine juntos Nada, bueno, contra Zulinno, muy... Fue un 2-1, también ahí Shifter hizo lo suyo igual, el primero tiré Shifter Y me moré igual, porque... Nada, jugó una mano con muchas Norman Summons y... Una impermanente como que le solucionó el problema de Shifter En el segundo puedes jugar tranquilo, en el tercero fue Shifter y OTK, así que... Nada... Gran carta Shifter, la carta del torneo Gran carta Shifter, sí, 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 la carta... Bueno, que justamente soluciona todo este tema de Fiesme, que juega mucho con Cementerio Creo que no me olvidé de ningún match No, creo que estamos bien, así que vamos a pasar con el... Con el deck profile Dale Vamos a jugar... Jugamos... Tres... Carpots Y Terram Pengos, que son como los... Los iniciadores del mazo, ¿no? Que ponen todos tus nombres en ratación Esto hace Fulish, esto anichea Y nada, son tus principales parte del mazo Siempre querés ver alguno de ellos O los dos en combinación Ayuda mucho a... A otras líneas de combo, ¿no? Robar muchos nombres en este mazo justamente está bueno, así que... Por ahí jugar una cantidad... Eh... Rara de Normal Zoom, ¿no? Que uno dice que está por encima del promedio No... No afecta mucho en este mazo Porque justamente se trata de hacer muchos Normal Zoom Ok Eh... Vamos con... Bueno, justamente los... Las cartas... Que hacen el... El combo, ¿no? Este invoca el Vanish, este invoca el Cementerio Tienen sinergia con... Cada uno de estos Eh... Esta... Este va a ser Fulish Este va a reír del Cementerio Y este va a abandonar el Vanish Este reír del Vanish Te ha gustado el Vanish Así que es el tamer que tiene sinergia con cada uno de ellos Ahí va Después, bueno, yo creo que... Los mejores... Acompañantes, ¿no? Estos son extenders Son extenders raros Porque es el extender que se juega al principio del turno O sea, esto lo hace Normal Summon Y después hace Normal Summon a otro Ritual Beast Y esto descartando Otra es que te deja hacer extra Normal Summon a otro Ritual de la mano Así que si son extenders que empiezan el turno De esa forma Y, nada Son los mejores combos para poder bajar ulti de apelio Juega el Rodo Nibiru Hand Traps Y, nada, siempre querés ver alguno de estos dos Como para poder pasar la mayor cantidad de interrupciones posibles Y, nada Cartas a Lara, que es la nueva carta del mazo Es una absurda Sí... Arregló todo el problema que necesitaba el mazo De la protección Que es tender de la mano Que protege del campo y del Cementerio Si se van y ya trae el mazo Se puede traer con Teleport Cuenta con botana de espiritualista Porque tiene todas las calificaciones Como para que sea una carta Es lo que... Se revivió gracias a él Se revivió básicamente eso Porque esto es lo otro Es lo que se jugaba desde siempre El Delfín Como target adicionales Una Pelio Y una Winda Estas dos son, bueno, mandatorios Porque son los cuatros Que va a hacer con el mazo Para hacer la Banshee Y el Delfín Que mucha gente no lo juega O sea, es opcional Pero yo lo considero totalmente mandatorio Porque cuando vos estás combiando Muchas veces necesitas Y tenés mucha rotación de recursos de mano Vos robás muchos nombres Te da un loop más del pájaro Y puede ser muy importante justamente Para que tu ulti de la pelo tenga más negaciones O justamente para poder loopear en el turno 3 Y bajar el ulti de la pelo como turno 3 Como primera acción Y después poder empezar a levantar recursos de la mesa Y después pegar y ganar Así que me parece muy importante Lo usé mucho durante el torneo En una vez por turno Así que cada vez que caiga el campo Podés empezar a vanillar cosas de la mano Y vas limpiando la mesa de a poco Así que nada A mi me pareció muy importante Sin este bicho No tenés el quinto loop del pájaro Y una vez por turno tampoco Lo podés bajar todas las veces con el Si, mientras aparezca en el campo Lo podés usar Y mientras tengo una carta en la mano Para poder vanillar Podés la otra carta en el campo Esto más que nada para los boticas Aunque es muy importante Para ciertas líneas de combo En la cual te pide tener un pyro en el campo La Banshee y Bacar Special Bueno, pero son líneas más específicas Pero es muy importante Por el tema de que vanillea una carta Porque si hay cementerio Te ataca 500 a todos tus villos Y bueno, y es level 4 Que también es muy importante Y la Winda Además de ser level 4 Cuenta también como Es una Spiritual Beast Tamer Igual que la Ara Cuenta como un Spiritual Beast Y cuenta como un Tamer Tiene la combinación de los dos nombres Entonces es importantísimo Para poder invocar dos level 4 al mismo tiempo Y yendo segundo Te ayuda a jugar mucho alrededor de Barrier Porque esta carta cuando se estrella Por batalla O por una carta del oponente Ya sea, Raquel y Qidar Cuestión que la destruyan Te deja bajar un Un Ritualiz del Extra O del Main Deck Ignorando las condiciones de invocación Así que puedes bajar el Link 4 de una Y empezar a jugar sobre las mesas A través de Barrier Que fue algo muy importante durante el torneo Y todo Jugar Ritualiz Debería tener esa línea en la cabeza Porque Barrier está mucho en el formato Y hay que tener en cuenta esa utilidad Y va a seguir en el formato Y va a seguir en el formato Tiene pinta que va a seguir mucho tiempo Va a seguir, así que nada Es muy importante eso Después como Stander adicionales Jugué las Triple Teleport Si? Un Stander muy importante Es importante que la gente que quiera jugar Ritualiz Es utilizar la Teleport al inicio de tu mano Mucha gente se la suele guardar Y una vez que vas a empezar a utilizar tus recursos Con el mazo Te vas a dar cuenta Que te vas a quedar sin Thumbs Para invocar Spells Así que siempre que vos tengas Un Starter y Teleport La Teleport se usa siempre al inicio del combo Algo muy raro de este mazo Que a diferencia de otros Es que los Stander se usan al principio del turno Al principio del turno No se usan Cuando te interrumpen por ejemplo O haces nomás Summonash Hablando de Snake Eyes Te te da un Impermanence Bajas la Witch de la mano O utilizas algún otro tipo de Stander Un Engraver Un Attract Acá los Stenders se usan siempre al principio del turno Es algo muy raro Difícil de se acostumbrarse Porque suele ser al revés Pero bueno Es importante saber ese dato Para poder jugar mejor a través de la introducción Y las 3 Generitants Que estas son Son raras O sea necesarias Porque no tenemos 2 Spirit Y tenemos Spirit 1 Esto te ayuda más que nada A arreglarte las manos Para tener la combinación de 2 cartas Que aún más te funcione Y nada Todos sus efectos son relevantes Más que nada El de taguear los bichos Y targetear uno en el campo Y el cambio de posición de batalla Es muy importante contra Tenpai Es una mini interacción Es un efecto muy raro Pero contra el macho de Tenpai Sirvió bastante Así que nada Hay que tenerlo en cuenta eso Digamos Y nada Muy muy importante Y bueno Antes cuando estaba Polo Usa El hecho de bajar ataque Con el primer efecto continuo Era muy importante para hacer una negación Gratis a Polo Usa Claro Así que nada Es para más consistencia Y por último La Stix Que es la trampa del arquetipo Una interrupción más No hace target Por lo tanto es muy buena contra Tenpai En la Battle Phase puede friggar esto Y por más que haga Syncros Lo que traiga se va a romper Y no va a resolver Porque no le da el timing Buena carta Muy buena carta la verdad Y vamos con lo que es Todo por fuera del Ensign Bueno Esta carta Medio mala la carta la verdad Si eh Marisa La pobre carta del mazo Me clavó mucho Nada mentira Bueno Carta totalmente mandatoria Hace que los combos ritualizan mejores En ciertas líneas de juego Noble sobre todo Y nada Muchas veces tirás esto Pasan y matás Sin mucho problema Te ayuda a jugar el rol de Huntras Pero bueno Sabemos que Shifter Si lo podes jugar tu mazo Y más como el ritualiz Que lo potencia Nada Obviamente lo queres ver Eh Tres da rulers Yo bueno Como se dan cuenta Voy a mostrar todos los board breakers de una Si podemos hablar un poco Genéricamente de esto Eh Decidí jugar Board breakers Porque siento que el mazo No tiene tantos slots Para permitirse Huntras Además Jugar mucha combinación De Huntras En un mazo que juega Shifter Suele ser complicado de combinarlas Tipo Shifter really Se siente raro Shifter really Se siente raro Entonces Nada Decidí jugar board breakers Porque también El mazo lo que le cuesta es limpiarse bichos de mesa Y porque me parece que las eclipses son mandatorias En este mazo Te ayudas a jugar mucho alrededor de Nibiru Obviamente a través de Bale Inpermanence Eh Nada Me parece que son mandatorias Las querías jugar Entonces yo dije Tengo estos 3 slots Más los 3 Shifter Más la Kale Casi asegurados Y decía ¿Qué otras 6 cartas puedo meter? Era Ashe Inpermanence O meter Tarruller En Tarruller y Benly Y dije Para mi esto es mucho mejor Como 6ª carta En un mazo que necesitas justamente Removal para poder pasar a través de los campos Fundamental Además puede hacer Tarruller Protos al atributo Ganás Se resuelve ganás Así que nada Tenés muchas Muchas cartas que te resuelven en el match Acá Y también Bueno Jugar board breakers te facilita mucho Al momento de hacer sidek Que después vamos a hablar sobre eso Y después el paquete Bueno Más roto Con el cual tiene sinergia de mazo El mazo juega mucho con lo vanish Así que los nemesis De por si solo Ya te dan una Una utilidad adicional De reciclarte los recursos Para que caigan especias Básicamente gratis Eh Flag para acceder a corridor Esto más que nada Lo he metido a ultimo momento Por el tema de De Colossus ¿Qué pasa? Cuando yo iba Ganaba el dado Y iba blind No quería hacer protos A un atributo que no servía Por ejemplo yo jugaba con la tempa Y hacía atributo dark Y me gastaba el recurso del protos Para la vuelta Así que dije Si voy blind Y tengo que hacer un campo Dejo Colossus Eso casi seguro Que le pega a cualquier deck Y el resto de la mesa Debería acompañar a las otras opciones Digamos ¿Y lo hiciste durante el tornado? Si Si lo hice un par de veces Y fue fundamental Igual siempre Después del game 1 Se vuela Digamos La carrera esta vuela Porque no sirve para romper campos Es solamente para cuando vas game 1 Y no sabes contra que estas jugando Si cuando vas primero digamos Game 1 primero Si game 1 primero Eso Y nada bueno Protos es protos Te bloquea el atributo correcto Y ganas Básicamente es una buena condición Consulta ignorante El mazo Antes usaba prosperity Y ahora no O nunca usó prosperity No el mazo puede jugar prosperity El tema es que el extra deck Es super ajustado Ese fue un gran problema mío Porque yo quería meter prosperity Esas son 40 cartas La prosperity Antes era el corredor El tema que tenía yo era este Que no sabía que dejar de enbor yendo primero Tenía muchas opciones Y yo creería que el Colossus Justamente en un regional Es lo más genérico Tipo no te deja añadir Fíjate vos como te boteas del campo Si, si, si Así que nada Decí metí el corredor Y saqué la prosperity Porque justamente Colossus, Krushy Muchas cartas de utilidad Que funcionan entre sí Cuando metí el corredor Me di cuenta Que no quería vanillar nada Con la prosperity Son todas cartas de utilidad Que en el grandeo Las terminas usando Y no quería equivocarme Justamente con un mazo tan complicado En el cual Tenés que ver mucho futuro En tus combos Y me complicaba eso En el testeo Así que dije La terminé sacando Para no complicarme Y jugar 40 limpias Si no podía jugar 41 Con la prosperity Pero no Que yo quería ver shifter Con las mayores probabilidades posibles Así que dije No vamos a jugar 40 El mazo necesita también Este bus de consistencia Así que nada Era 41 con prosperity O no jugarlo Ok Vamos con el extra deck Vamos con los tokens Y vamos a empezar con las cartas Ritual Beast Y vamos con ulti de apelio Apelio Doble nochi Doble canahawk Y los dos links Estándar Esto es bastante estándar Ahora que se fue a polo usa Mucha gente estaba metiendo El segundo link de estos ¿Qué pasa? Para jugar al ronibirus Necesitas bajar este monstruo Que es una uninegación Es una varone Entonces es Cuando vos tenías que En un punto de combo Tirar a un cíclico Contra un pengu Antes podías vanillar esto Y hacías a polo usa No tenías problema Para jugar al ronibirus Pero ahora mismo no está polo usa Así que tenés que vanillar uno Estos dos El problema es que los dos son importantes Para conviar Entonces Si vos llegás a amarillar esto con pengu Y después te interrumpen a la banshee Para recercarte el recurso del extra Te quedás sin embargo Entonces Esa fue una decisión bastante importante para mí Pero yo Me autoconvencí de que el mazo Si lo piloteas bien No necesitas el segundo recurso Si sabes cuándo ir por ulti de apelio Si sabes leer la mano Si sabes Si tiras shister por ejemplo No es necesario ir por el full combo Así que nada Piloteando bien tus recursos Yo siento que el mazo No necesita el segundo link Y eso me dio espacio A que me cierre perfecto el extra Así que nada Esto fue Es lo mínimo que se necesita para el deck Si quisieran añadir algo Podría ser el segundo link Pero para mí no es necesario Ok Bueno El paquete De los Nemesis Esto es para el primero La banshee Obviamente para Cuando sabes a qué bloquear Obviamente para el Colossus No hay mucho más que explicar Es cuando tenés dos level 4 Vas por esto Y Y esto te da los cuerpos Para ir al link 4 De los Que es genérico Así que nada Paquete para enboard Y después Todo el paquete De utilidad Que tiene el mazo Vamos a nombrarlo Así Todo de una Esto es para Jugar al radar Ibiru Cuando te lo tiran temprano Esta es la única carta Que te saca en ese punto Croship Cuando ya te tiran Cuando ya está Con el ulti De apelo en campo Lo dejas apuntando De esta manera Y esto te da un cuerpo adicional Escalas al link 4 Sin necesidad De ningún Cuerpo Que es importante Porque justamente Tus recursos Quieres que se vayan banilleados Todo el tiempo Así que linkearlos Puede llegar a doler Y tiene muchas utilidades Para el follow Más que nada Con el paquete Nemesis Cuando usas flag Y corredor En el follow Puedes reír flag Y buscar protos Y bueno SP Es SP Veo muchas líneas de combo Muchas líneas de combo Te banilleas la Banshee Te da los 4 cuerpos Y podes acceder al link 4 Sin necesidad De gastar ningún recurso adicional Y también sirve como removal Obviamente Es SP Sí, sí Cartaza Un icono de access code Para el follow Para matar Fueron muy buenos La verdad Esto yo quería jugar Crosship Más la fusión que cae Del Desmanillando materiales Del cementerio Y esto te va a reír Ya tenés un access code De 5300 Con 2 bupedos Es buenísimo Es buenísimo Yo realmente lo recomiendo Y no lo recortaría Que era lo que Más me dolía recortar Porque estaba en esa duda De si jugar o no El segundo psíquico Para la línea de última pelio Y la verdad Me terminé Yendo por esta opción Ahora no me arrepiento Usé todas las cartas del extra Y me parece que son todas Fundamentales Así que Nada Vamos con el side deck Tip de trust Esto más que nada Es para ir primero Mi idea es que Cuando yo iba primero Este regional Era Bueno La gente va a meter tantas Porque no se quieren Que lo autentiqueen con protos Entonces si me empezaron A interrumpir Yo hacia atrás Al target Que le molesta al deck Esto cubre links Esto cubre el resto El tipo de invocación Así que Nada Si me interrumpían Los desfetiqueaba Si no me interrumpían Los desfetiqueaba igual Así que mi idea era Siempre Tener una win condition Bajo la manga ¿No? Y esto también reemplaza Shifter digamos Pero trampa Claro Si no había shifter Y tenía este Y me interrumpían Seteaba shifter Básicamente Y si no me interrumpían Hacía protos y perdían igual Así que tenía como un montón De win conditions Contra un montón de matchups Justamente Lining pluma Además se necesita Limpiarse cosas Es importante Muchas veces Las imperman en seteadas Te pueden jugar bastante Alguna cosmic random La continúan Así que nada Estas siempre iban Independiente del matchup Siempre iban por las cosas Que te iba a llegar a setear Triple cosmic Esta más que nada Por las cuestiones Stunt Contra Farrakhan Que sabía que iba a estar resurgiendo Y la abren ¿No? Las matchups Que justamente Este mazo le cuesta bastante Y la cosmic cubre eso Y también porque Yo no primero Yo tengo que sacar La ruler evenly Entonces Si yo voy contando Esos matchups Que son tipo stun Yo metía O las trust O las cosmic Y las ash Entonces yo no primero Tenía cubiertos Por si me tiraban purulias Que es algo muy importante El mazo la destruye purulias Porque hace un montón De normas hummus Y cosas de la mano Y roban 6 o 8 cartas Y bueno Es complicadísimo ganar Después de eso Así que Siempre iban las ash Tras al target Si esto no le dolía El matchup Ibas a cosmic Y tenías todo solucionado Y la última carta del extra Bueno del side Perdón Es cowboy Obviamente porque Lo pones en ataque Te deja hacer Zeus Y bueno está muy bueno Para Para Ganar justamente Y cerrar duelos Viene muy bien En ciertas situaciones En ciertas situaciones Muy específicas Que uno dice Bueno tal vez un rango 4 Que saque Mil ataques A un monstruo del oponente Estaría Bastante interesante Lo usé una vez En el torneo Fue fundamental Para lograr La victoria Del regional Bueno primo Felicitaciones Por el primer puesto Consultas Saludos A alguien No obviamente A toda la casco Que bueno Últimamente estamos medio apagados En cuestión de lluvia Pero estamos volviendo De a poquito Así que nada Ojalá se animen A todo el grupete Bueno y también Que la tienda Local Que se pongan un poquito las pilas Y levanta un poquito el nivel de lluvia Que hay gente Que tiene ganas de jugar Y mostrar que Que bueno justamente La ciudad puede y tiene el nivel ¿No? Bueno primo Felicitaciones Nos vemos la próxima vez ProFive